Si tus papás te heredaron su casa, transfórmala en tu casa. Transforma tu vida. Ven a Sodimac Home Center. Si te da vergüenza tu sala, transfórmala en una sala. Transforma tu vida. Ven a Sodimac Home Center. Si no pasa nada en tu dormitorio, transfórmalo en un dormitorio. Transforma tu vida. Ven a Sodimac Home Center.